¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Siempre semillas de amor que informa de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y a alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, uno supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Y entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Y así se quiere, y así se quiere, y así se quiere Y al sol no lo quiere Y así se quiere, y así se quiere, y así se quiere Andrés Marrazo y Gustavo Turizo ¡Ayúdame! Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado que hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Quise cultivar un amor y me quedado solo Creo que siempre en tierra mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti, que el amor que yo soñé nunca floreció En ti, que el amor que yo soñé nunca floreció En ti, que el amor que yo soñé nunca floreció Y muy solo me quedé Sonia, Corina y Julián a todos Vamos, los pies Música Música